... ...incluso españoles para niños, diputados con pruebas para los asistentes... ...y el regalo de 500 carritos de la compra. Es el Día Mundial del Consumidor. Desde el pasado miércoles, los madrileños que se acerquen a esta carpa instalada en la clase de Felipe II... ...pueden conocer y evaluar sus derechos. Para una reparación que te hagan, existe un tiempo también para que si se explotea te lo vuelvan a arreglar... ...por ejemplo, una turería que está rota, tres meses de garantía... ...comprar una casa, pues si tiene defectos, una casa nueva, pues tres años también para reclamar... ...todo esto lo hemos aprendido que antes no lo sabíamos. Yo no sabía lo que era más o menos, cómo se podía reclamar, ni cosas de esas... ...y ahora pues he aprendido, hombre, lo que llama la niñón, el carrito que te regalan y esas cosas. Ocho de cada diez adultos saben qué hacer ante una reclamación según un sondeo de la Dirección General de Consumo... ...que también revela que por el contrario, solo cinco de cada diez conoce la figura de los detrás.